Música 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 Desde el vientre de tu madre te formé, desde el vientre de tu madre te elegí, para que construyas, para que construyas y plantes. Música En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Bienvenidos todos, hermanos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe. Hoy celebramos a San Juan Bautista, elogiado por Cristo como el más grande de los hombres nacido de mujer, el precursor, el que preparó el camino a Jesús. Pidamos hoy, de manera especial, que prepare nuestro corazón, para también encontrarnos con Jesús. Hoy le damos la bienvenida, en forma muy especial, a la peregrinación de Bimbo, que año con año viene aquí a la Basílica para ponerse a los pies de la Santísima Virgen y pedir su intercesión y su protección. Nosotros nos unimos a sus intenciones, igual que a las intenciones de todos y cada uno de los aquí presentes, y también a las intenciones de todos aquellos que no pudiendo estar presentes aquí, por diversas razones, nos están siguiendo a través especialmente de la televisión. Para ellos, un saludo también desde aquí, desde la Casa de Santa María de Guadalupe. En este momento, al comenzar nuestra celebración, reconociendo nuestras fallas, nuestros pecados, pidamos al Señor perdón por ellos, diciendo, Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor de la vida eterna. Señor de la vida eterna. Señor en piedad, Cristo en piedad, Señor en piedad, Señor en piedad. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Por nuestra gloria le agravamos, le bendecimos, le adoramos. Le glorificamos, le damos gracias. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, en piedad de vosotros. Tú te quitas el mercado del mundo, atiende a nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre, en piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor Sólo Tu altísimo Jesucristo Tú el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor Amén Oremos Dios nuestro, que suscitaste a San Juan Bautista para prepararle a Cristo el Señor, un pueblo dispuesto a recibirlo Concede ahora a tu iglesia el don de la alegría espiritual Y guía a tus fieles por el camino de la salvación y de la paz Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos Amén Escúchenme, Islas, pueblos lejanos, atiéndanme El Señor me llamó desde el vientre de mi madre Cuando aún estaba yo en el seno materno, Él pronunció mi nombre Hizo de mi boca una espada filosa Me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha puntiaguda Me guardó en su aljaba y me dijo Tú eres mi siervo, Israel, en ti manifestaré mi gloria Entonces yo pensé En vano me he cansado Inútilmente he gastado mis fuerzas En realidad, mi causa estaba en manos del Señor Mi recompensa la tenía mi Dios Ahora habla el Señor El que me formó desde el seno materno Para que fuera su servidor Para hacer que Jacob volviera a él Y congregara a Israel en torno suyo Tanto así me honró el Señor Y mi Dios fue mi fuerza Ahora pues, dice el Señor Es poco que seas mi siervo Solo para restablecer a las tribus de Jacob Y reunir a los sobrevivientes de Israel Te voy a convertir en luz de las naciones Para que mi salvación llegue Hasta los últimos rincones de la tierra Palabra de Dios Te doy gracias Señor Porque me has formado maravillosamente Te doy gracias Señor Porque me has formado maravillosamente Tú me conoces Señor profundamente Tú conoces cuando me siento y me levanto Desde lejos sabes mis pensamientos Tú observas mi camino y mi descanso Tú observas mi camino y mi descanso Todas mis sendas te son familiares Te doy gracias Señor Porque me has formado maravillosamente Tú formaste mis entrañas Me tejiste en el seno materno Te doy gracias por tan grandes maravillas Soy un prodigio Y tus obras son prodigiosas Te doy gracias Señor Porque me has formado maravillosamente Conocías plenamente mi alma No se te escondía mi organismo Cuando en el seno materno Cuando en el oculto me iba formando Y entretejiendo en lo profundo de la tierra Te doy gracias Señor Porque me has formado maravillosamente Del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días Pablo les dijo a los judíos Hermanos, Dios les dio a nuestros padres como rey a David De quien hizo esta alabanza He hallado a David, hijo de Jesús Hombre según mi corazón Quien realizará todos mis designios Del linaje de David Conforme a la promesa Dios hizo nacer para Israel un Salvador Jesús Juan preparó su venida Predicando a todo el pueblo de Israel Un bautismo de penitencia Y hacia el final de su vida Juan decía Yo no soy el que ustedes piensan Después de mí viene uno A quien no merezco desatarle las sandalias Hermanos míos Descendientes de Abraham Y cuantos temen a Dios Este mensaje de salvación Les ha sido enviado a ustedes Palabra de Dios ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! Aleluya, 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 ale irás delante del Señor a preparar sus caminos. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los ocho días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre, pero la madre se opuso diciéndoles, no, su nombre será Juan. Ellos le decían, pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ellos se preguntaban impresionados, ¿qué va a hacer de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor. Este domingo celebramos la solemnidad del nacimiento de San Juan Bautista. La misión que Dios le encomendó fue fundamental dentro de la historia de la salvación. A Juan el Bautista le tocó preparar en forma inmediata la venida de Jesucristo, el Mesías esperado por Israel, tanto que, a decir del Señor Jesús, de entre los nacidos de mujer no hay ninguno mayor que Juan. Su concepción y su nacimiento, como el de muchos profetas y personajes importantes del Antiguo Testamento, fue acompañado por algunas manifestaciones extraordinarias, empezando por su misma concepción que se debió a una intervención divina. Isabel, su madre, era estéril y tanto ella como Zacarías, su esposo, eran ya de edad avanzada. El niño es un don del amor de Dios, una viva manifestación de la misericordia que Dios tuvo, no sólo con Isabel y Zacarías, sino con su pueblo Israel, y a través de este pueblo con la humanidad entera. Y tu niño, dice la Escritura, serás llamado profeta del Altísimo, pues irás delante del Señor para preparar sus caminos y dar a su pueblo conocimiento de salvación para el perdón de sus pecados. La vocación y la misión de Juan serán manifestar la misericordia divina, mediante el llamado a la conversión y tratará también de preparar el camino al Mesías Redentor. La vocación de Juan es, pues, muy especial y única, y el llamado que Dios le hace a ser el precursor de Cristo, exige de él una respuesta personal. La vocación, el llamado de Dios, aunque impresa en lo más profundo del ser, es ese llamado al cual se responde, o no, desde el ejercicio de la propia libertad. Un llamado que trae consigo una misión, desde luego, una tarea, que también se puede aceptar o rechazar. Es obvio que Juan, educado por unos padres que eran justos, santos ante Dios, y haciendo buen uso de su libertad, desde pequeño supo decirle sí a Dios, al llamado de Dios. El llamado de Juan Bautista nos recuerda que cada uno hemos recibido de Dios esa vocación y que, por tanto, cada uno tenemos una misión que tenemos que realizar. Nos podemos preguntar, ¿por qué o para qué existo? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál es mi misión en el mundo? Son preguntas fundamentales que todos nos hemos hecho en algún momento de nuestra vida. ¿Cómo podría yo realizarme si no sé quién soy, ni de dónde vengo, ni a dónde voy? Si no sé cuál es mi misión, mi tarea en el mundo, si no la quiero asumir con responsabilidad. Mientras no conozca las respuestas a estas preguntas, andaré sin rumbo, desorientado y perdido. De su recta respuesta, por tanto, depende nuestra propia realización, depende que lleguemos a hacer lo que estamos llamados a hacer. Depende, por tanto, de esto nuestra propia felicidad y la de muchos otros también. Al mirar la vocación y la misión del bautista, comprendemos que la vida de todo ser humano es una vocación dada por Dios para una misión concreta. Así como San Juan Bautista fue el precursor de Jesús en Israel, así San Juan Diego fue también el precursor de Jesús y de Santa María de Guadalupe en México para preparar el comienzo de la evangelización de nuestros pueblos. El anuncio del bautista es, conviértanse, vuélvanse al Señor. Su mensaje, por tanto, se orienta a Cristo. Y Él nos dice también, conviene que Él crezca y que yo disminuya. La presencia del bautista prepara un nuevo mundo con Cristo. Que cada uno de nosotros seamos otros Juan Bautista, otros Juan Diego. Preparando en esta situación muy especial, con nuestro voto la próxima semana, con nuestro voto razonado, libre, responsable, un México nuevo con Cristo. Un México con justicia. Un México de valores, de respeto a la vida, a la legalidad y a la paz. Que Santa María de Guadalupe nos ilumine y nos guíe para ejercer nuestro voto la próxima semana en forma responsable y de acuerdo con nuestra conciencia. Que así sea. Hacemos ahora nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Imploremos humildemente a Dios nuestro Padre, que ha manifestado su misericordia para con el mundo, enviando a Juan Bautista como precursor de Jesucristo, y pidámosle por todos los hombres. Oremos diciendo, Padre bueno, escúchanos. Padre bueno, escúchanos. Oremos por la Santa Iglesia, para que Dios nuestro Señor aumente el número de sus fieles, aleje de ella toda división y escuche las plegarias que le dirigen todos los cristianos del mundo. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Oremos también a nuestro Señor por los gobernantes de nuestra patria y de todos los pueblos, para que Dios les dé sabiduría y fuerza, para gobernar y dirigir con paz y justicia el pueblo que tienen encomendado. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Oremos también por los que están lejos de su hogar, para que nuestro Señor les conceda un viaje feliz, retornar con salud a sus familias y la realización plena de los proyectos de su viaje. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Oremos también a nuestro Señor por los que hoy nos hemos reunido aquí en su nombre, por nuestro pastor, el rector, Enrique Glenny, que nos preside, para que nuestro Señor escuche nuestras oraciones y nuestras peticiones, le sean siempre agradables. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Por nuestros hermanos peregrinos de Bimbo, en su peregrinación número sexagésima tercera, oremos. Padre bueno, escúchanos. Por nuestros hermanos difuntos, para que el Señor les conceda el descanso eterno, Alejandro Fernando Aguilera Mendieta, Rebeca Razo Hernández, Esteban Mayo, Manuel Gamerós Narváez, Armando Ballinas Mayes, Herbi Corona Hernández, Juan José Zavala Torres y Wilfrido Ponce Vázquez. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Pidamos también por nuestra patria, por cada uno de nosotros, para que la próxima semana ejerzamos este derecho y este deber del voto libre y que no nos hagamos irresponsables ante el futuro de nuestra propia patria. Ahora, oremos. Bendice, Padre de Misericordia, a tu pueblo. Y puesto que pone su confianza en la intercesión de San Juan Bautista, concédele todo lo que con fe te ha pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. . Adiós. 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 Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Adiós. Presentamos, Señor, en tu altar estos dones al celebrar con el debido honor el nacimiento de aquel que no sólo anunció al Salvador que habría de venir, sino además lo mostró ya presente, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Dios, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque en la persona de su precursor, Juan el Bautista, alabamos tu magnificencia, ya que lo consagraste con el más grande honor entre todos los nacidos de mujer. Al que fuera en su nacimiento ocasión de gran júbilo y aún antes de nacer saltara de gozo ante la llegada de la salvación humana, le fue dado sólo a él entre todos los profetas presentar al Cordero que quita el pecado del mundo. Y en favor de quienes habrían de ser santificados, lavó en agua viva al mismo autor del bautismo y mereció ofrecerle el supremo testimonio de su sangre. Por eso, unidos a los ángeles, te alabamos continuamente en la tierra, proclamando tu grandeza sin cesar. Santo, 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 es el Señor, Dios del Universo, y nos dejó estar en el cielo y la tierra de tu playa. ¡Hosana! ¡Hosana! ¡Hosana en el cielo! ¡Hosana! ¡Hosana! ¡Hosana en el cielo! ¡Hosana! ¡Hosana en el cielo! ¡Hosana! ¡Hosana! ¡Hosana en el cielo! ¡Hosana! ¡Hosana! ¡Hosana en el cielo! ¡Hosana! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en el que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros en especial quienes celebran su onomástico este día y así con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles San Juan Bautista y el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Nos dirigimos ahora en oración a nuestro Padre Dios, como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Gracias. Dense fraternalmente un saludo de paz. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Amén Amén La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Amén 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 el Bautista, reconozca en aquel que Juan anunció que habría de venir al autor de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos míos, una invitación de parte del Venerable Cabildo, como todos los miércoles últimos de cada mes, es decir, el próximo miércoles, este miércoles, van a ser noches de museo, noches de museo que aquí comenzamos temprano a las seis de la tarde, próximo miércoles seis de la tarde en el Museo de la Basílica, atrás de la Antigua Basílica de Guadalupe. Ahí se da una plática sobre la Virgen de Guadalupe, controversias guadalupanas y después viene un acto cultural. Ojalá nos acompañen, por favor ustedes inviten a sus familiares y amigos para que asistan próximo miércoles, seis de la tarde en el Museo de la Basílica. Que Dios los bendiga mucho. Yo quiero hacer un llamado muy especial a todos, a todos los ciudadanos, especialmente a todos los católicos, que no dejemos de ejercer el derecho, la responsabilidad que tenemos también de votar. Es una responsabilidad con nuestra patria. Nuestros obispos nos están invitando a que seamos conscientes que no nos dejemos llevar de propagandas ni de otro tipo de cosas, sino que nuestro voto sea de veras en conciencia y libre. Que los católicos pongamos esa nota de civilidad en nuestra patria. Es muy importante también recordar que necesitamos que nuestro México cambie, pero el cambio no va a depender de a quién elijamos, va a depender de todos y cada uno de nosotros. Que seamos conscientes de eso. Nuestros obispos nos invitan a orar por este proceso electoral de este año. Vamos a hacer la oración. Todos se unen a ella. Dios uno y trino, invocamos tu asistencia amorosa a favor de nuestra nación en este año, que ejerceremos nuestra responsabilidad ciudadana como una expresión de compromiso, participación en la construcción de nuestra patria. Padre eterno y bondadoso, ayúdanos a discernir con tu sabiduría para elegir aquellos ciudadanos que puedan ejercer las funciones de gobierno con conocimiento, sensibilidad, competencia, honestidad y que sean constructores de la paz y la reconciliación. Hijo único del Padre, que te encarnaste y asumiste un contexto histórico en medio del pueblo de Israel, que tu ejemplo nos comprometa con nuestro propio pueblo, para que ofrezcamos nuestra aportación constante en la participación y el compromiso ciudadano. Espíritu Santo, fuente del amor del Padre y del Hijo, ilumina nuestra mente e inspira nuestros afectos, para que todos los habitantes de México seamos corresponsables y construyamos una nación donde reina el diálogo, la verdad, la justicia y la paz, que nos haga merecedores de la patria del cielo. Todo esto, todo esto Dios uno y trino, te lo suplicamos amparándonos en la intercesión maternal de Santa María de Guadalupe, madre de todos los mexicanos. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan todos un domingo muy feliz. ¡Suscríbete al Señor! ¡Suscríbete al Señor! ¡Suscríbete al Señor!